Seguimos con las funciones de los sintagmas y ahora vamos a hablar del objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo es un sintagma nominal o similar. Por ejemplo, en Juan lee un libro, un libro es el objeto directo, es un sintagma nominal. Juan sabe la verdad, la verdad es el objeto directo y es un sintagma nominal y en algunos casos como Juan sabe bailar, bailar es el objeto directo y es un infinitivo. Un verbo en infinitivo puede equivaler a un sintagma nominal. Normalmente el objeto directo responde a la pregunta ¿qué más verbo? Por ejemplo, ¿qué come? ¿qué lee? ¿qué sabe? En un verbo como leer, siempre que leer se lee algo. Comer, comemos algo. Ver, vemos algo. Mirar, miramos algo. Normalmente una oración con objeto indirecto también tiene un objeto directo. Como en Juan dio la razón a su hermana. La razón es el objeto directo, a su hermana es el objeto indirecto. Pero no siempre. Como el ejemplo que acabamos de ver, este libro pertenece a David. No hay objeto directo, pero sí hay un objeto indirecto que es a David. Ahora, esta es la parte que lo puede hacer más difícil distinguir entre un objeto directo y un objeto indirecto. Y es que es algo que se llama la A personal. Cuando el objeto directo es una persona, en español se introduce con la preposición A. Fíjense en estos ejemplos. Si yo digo Juan visita el museo, tenemos un objeto directo muy claro, un sintagma nominal, el museo. ¿Qué visita Juan? El museo. Pero si solamente cambiamos algo y en lugar de ver un objeto, un lugar como el museo, visitamos a unas personas, a sus padres, hay un cambio inmediato. Y es que decimos A. No decimos Juan visita a sus padres, sino Juan visita a sus padres. En Juan vio un auto, tenemos un objeto directo muy claro, no parece que vaya a dar problemas identificarlo. Pero si en lugar de ver un auto, vemos a una persona, Juan vio a un amigo, tenemos inmediatamente la preposición A. En todos estos casos tenemos objeto directo, porque si visitar el museo, el museo es objeto directo, el hecho de que en lugar de ser un museo sean los padres, eso no va a cambiar la función. Es un objeto directo. El problema es que cuando tenemos visita a sus padres o vio a un amigo, al tener un sintagma preposicional que empieza por A, ¿cómo vamos a saber si es un objeto directo o un objeto indirecto? Pero hay unas estrategias. El objeto directo se sustituye por los pronombres lo, la, los y las. El objeto indirecto se sustituye por los pronombres le y les. Esta va a ser la parte más importante. Traten de recordarlo y practicarlo. Y vamos a ver unos ejemplos. Juan vio un libro. En lugar de un libro podemos decir lo. Juan lo vio. Eso nos dice que es un objeto directo. Un libro es objeto directo. Lo también es objeto directo. Juan vio a su amigo. Juan lo vio. También tenemos el pronombre lo. Por lo tanto, también es un objeto directo. El libro pertenece a David. En lugar de a David, podemos decirle. El libro le pertenece. Sabemos que es un objeto indirecto. Algo que hay que saber acerca del objeto directo indirecto es lo siguiente. Es que con el objeto directo o bien tenemos el sintagma nominal completo. Todo el objeto directo. O bien tenemos el pronombre, pero no los dos. O bien tenemos Juan leyó el libro. O bien decimos Juan lo leyó. Lo que no decimos es Juan lo leyó el libro. Por eso lo he marcado con un asterisco que quiere decir que no es gramatical. Con el objeto indirecto, sin embargo, solemos tener los dos. Solemos tener el sintagma preposicional de objeto indirecto completo y además el pronombre. Es muy común decir algo como Juan le dio el libro a María. Le se refiere a María y tenemos los dos. Tenemos a María y tenemos le. No es que tengamos dos objetos indirectos, sino es el mismo, pero dividido en dos, duplicado. En Juan le dio el libro a su hermano, igual. Le es lo mismo que a su hermano, pero mantenemos los dos. Juan les dio el libro a sus hermanos. Les se refiere a sus hermanos. Tenemos el sintagma preposicional y el pronombre. Tenemos el objeto indirecto duplicado. Vamos a practicar un poco. Pueden poner la pausa ahora y antes de que continúe y ver si cada uno de estos es un objeto directo o un objeto indirecto. A ver, en sé la verdad. Voy a ponerle un pronombre. La sé. La. Eso me dice que es un objeto directo. Veo que me estás diciendo la verdad. Lo veo. Objeto directo. Juan vio ayer a sus hermanos. Los vio. Directo. Hablé. Hablé a mi hermana. Le hablé. Indirecto. Desperté a mis hijos. Los desperté. Por lo tanto, directo. Di el libro a mis hijos. Les di el libro. Indirecto. Cuidado que aquí lo que hay que sustituir es a mis hijos, no el libro. Entonces, les di el libro. Indirecto. Conozco a Juan. Lo conozco. Por lo tanto, directo. Y Juan lo vio. Aquí ya tenemos el pronombre directamente y sabemos que es directo. Los pronombres también tienen función.